Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Magalia Acevedo, La Reina. Y quiero de verdad agradecer, ¿no es cierto?, a Ricky Nuboa, mi amigo, que se preocupa siempre a los artistas chilenos, bueno, de todo en general, pero hizo una encuesta y la verdad es que estoy agradecidísima de todos ustedes por haber votado, ¿no es cierto?, en esta encuesta que estábamos mano a mano con la Yuri. Lindo es, lindo que la gente vote por uno. Y bueno, pues les dedico todas mis canciones esta noche en Noche Romántica junto a mi gran amigo Ricky Nuboa. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Un besito y un abrazo de La Reina. Los amo. Chao, mi amor.